Esto es un tema un poco largo, pero pues para concretar, pues yo soy concejal de aquí de Facatativá. Como ustedes lo saben, mi bandera fue el tema animalista y yo llegué a donde estoy, pues primero que todo gracias a las personas que me apoyaron, que depositaron ese voto de confianza y esta es una manera de respaldar ese voto de confianza que me dieron. Muchas personas en las redes están molestas porque no se ha hecho nada en el tema animalista. Resulta que es que pues yo soy un solo concejal que maneja el tema animalista, sin embargo yo en el consejo pues he debatido, he hablado al respecto de todo lo que está sucediendo aquí en Facatativá, el abandono, el maltrato animal, veterinarios falsos, los vehículos de tracción animal que no se controlan y se sustituyen este medio, respetándoles obviamente el derecho al trabajo, pero pues no se ha visto nada de voluntad política por parte del alcalde. Aparte de eso hay animales accidentados y es un tiradero de pelota dentro de la misma administración, dentro de los mismos secretarios. Entonces va la gente y se queja la Junta Defensora de Animales, no actúan y no sirven para nada. Van a la Secretaría de Salud, que si hay veterinarios, que no hay veterinarios, entonces que llame ya a gobierno porque eso le corresponde a gobierno, vamos a gobierno, gobierno no ha contratado el coso municipal, no han hecho absolutamente nada. Yo creo que ya la comunidad está cansada porque es que llevamos dos años de esta mala administración, y lo digo y lo sostengo así, de verdad, donde no podemos vivir de espaldarazos de que las cosas van a cambiar y que van a mejorar. Yo creo que ya es el momento de que de verdad, yo he hablado con el alcalde, claro que sí he hablado de todas las formas posibles, le he tratado, le he recomendado de que por favor nos ayude en el tema animalista. Pero pues si no encontramos, pues digamos su atención y no encontramos la voluntad política, pues nada, pues vamos a recurrir a estos medios, que es una protesta pacífica, que es una manera de llamar la atención, no nos vamos a tomar las vías, de hecho es pacífica y lo he aclarado. Aprovecho para invitar a todas las personas el viernes 2 de febrero en el Parque de las Tinguas, donde vamos a solicitar de que nos acompañe muy comediamente el alcalde, el secretario de gobierno, la doctora Cielo, la secretaría de saludo para quien esté para entonces, y aparte de eso la Junta Defensora de Animales, invitadas todas las fundaciones, porque pues independiente de que a veces hemos tenido conflictos internos, estamos trabajando por un solo bienestar, que es el de los animales. Entonces, todas las personas de Facatativá que amen los animales, que estén cansados de ver estos atropellos de los vehículos de tracción animal, que estamos cansados de ver el maltrato animal en Facatativá, que no se sanciona el maltrato animal, que no hay coso municipal, quedan cordialmente invitados, porque es que de verdad no podemos ya permitir más esto de que el alcalde nos tome el pelo o esto pase como si nada, porque pues para eso yo estoy donde estoy, para ser la voz de los que no están.